En este momento nos vamos a trasladar con Mario que se encuentra en un taller especialista en reparación del sistema de suspensión y amortiguación y nos trae la siguiente recomendación. Gracias Gina. Sí, nos encontramos desde el taxista y aquí estoy con Wilber, él es el propietario de este taller y el especialista que nos habla acerca del tren del altero. Hablemos de los amortiguadores, es lo que más sufre. Así es Mario, en las calles de Managua normalmente el sistema de amortiguación es el que más sufre. Debido a las doquines, a las calles en bastante mal estado que hay y es la parte primordial de la suspensión. El amortiguador es lo que sujeta a todo el sistema de tren de arrastre delantero y eso es lo primero que hay que revisar en cada vehículo. Cuando uno habla de amortiguadores, habla de que todo el vehículo descansa sobre este elemento importante, pero interviene un resorte o un espiral. ¿Estas dos cosas están íntimamente relacionadas? Así es, claro. Normalmente uno siempre escucha solamente la falla del amortiguador, pero relacionado a ello, usa también las torres, los resortes y sus topes de rebotador, pues que son hules que protegen al amortiguador del hoyo y golpes fuertes que reciben en el trabajo. Bueno, sabemos que en Zona Automotriz la utilidad de este programa es traerles a ustedes esta información. Cuando usted sienta ese problemita en los amortiguadores, ustedes tienen aquí varias opciones. ¿Cuáles son? Bueno, aquí el taller del taxista es un taller completo en el sistema de dirección y suspensión y en el área de amortiguadores somos completos en el sistema de que le ofrecemos una gama alta a los clientes. Tanto venta, reparación o a la misma vez un injerto que le llamamos nosotros adaptación de amortiguadores. O sea, que el que ando puede ser reinsertado o modificado. Así es, así es. Internamente los amortiguadores traen elementos que muchas veces pueden ser reemplazados por otros. Y nosotros aquí en el taxista contamos con un lote de amortiguadores para ese tipo de trabajo. Estos amortiguadores que veo que están en esta bodega son de distintos tipos, de distintas marcas y hasta modelos. Así es, nosotros contamos con un lote de amortiguadores tanto para vehículos coreanos, japoneses y americanos también. Ok, aquí vemos que ustedes refaccionan pero también tienen amortiguadores nuevos. Así es, así es. El taxista como te digo es un taller completo y se preocupa por los clientes y ofrece para todo tipo de clientes. Para gente que anda buscando nuevos, para gente que dio la economía, no tiene para nuevos y le recomendamos también semi nuevos que nosotros vendemos. Y también le ofrecemos los amortiguadores de injerto que le llamamos nosotros. Ok. La gente dice, bueno, hay que poner un amortiguador genuino, un original, un nuevo. ¿Por qué razón dicen esto? La calidad, la calidad te da el repuesto genuino, te da la calidad. Pero también existen opciones de otras marcas de amortiguadores muy buenas y a un costo menor. Y en el taxista los tenemos. Muy bien Will, a continuación tome nota porque esta es la parte esencial del programa. ¿Qué tenemos aquí en el taxista? Bueno, tenemos excelente noticia. Ahorita en todo el mes de agosto tenemos una super promoción en la línea de amortiguadores nuevos, la cual es un 20% de descuento que el cliente que nos visite lo va a cerciorar de que así es. Del precio original se le da un 20% de descuento del precio que le ofrecemos y también se le da la instalación de cortesía y una alineación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un vehículo sedán, ¿por dónde andan los precios? Para los vehículos sedán del estilo Hyundai, Hyundai Bernard, Hyundai Accent, que son los más comunes en este momento, le andan costando entre 3.600 y 3.500 cordobal par. Muy bien. Ya con el descuento del 20% le salen 2.880. 2.880. ¿Y el caso de camionetas y vehículos así? Es dependiendo, los estilos micro buses, los estilos camionetas de 4 puertas, tipo Hilux, digamos, de las Hilux le cuestan 5.000 cordobas el par y le vienen saliendo en 4.000 cordobas ahorita con el descuento. Perfecto, esa es una buena opción para todos los amigos que en este momento estén requiriendo cambiar, no quieren refaccionar, quieren ponerlos nuevos, aquí lo puede hacer con el 20% de descuento. Gracias Will, les felicito. Nosotros continuamos con más de Zona Automotriz. Gracias.